La ciudad de Torreón es de las pocas ciudades en México que cuentan con una gran variedad de estilos arquitectónicos como vernáculo, neoclásico, racionalista, eléctrico, mudejar y modernista por mencionar algunos. Esto ha llevado a posicionar a Torreón como una de las ciudades con atmósfera única en turismo. Este año, si lo pueden observar, se ha hecho mucha señalética y hay afuera de estas casonas de grupo época, toda la señalética para justamente que la gente conozca. Hay muchas casonas súper diferentes a como la gente vivía hace algunos años. Hay unas casonas que era, por ejemplo, la orilla de la ciudad y ahorita está más en medio que cualquier otra cosa y esto hace que sean únicas. Tienen, por ejemplo, algunas puertas diferentes, algunos pozos de agua, otras tienen el piso original desde el que se construyó y esto habla también de ir rescatando la arquitectura y todo lo que conocemos en nuestra ciudad para nuestros productistas y visitantes. En los últimos años, restaurantes y cafeterías han optado por darle vida a las famosas casonas ubicadas dentro del primer cuadro de la ciudad, construidas entre 1898 y 1940, como lo es la Casa Juárez, Casa Allende y Casa Basolo. Otras se han conservado como museos y centros de cultura, como la Casa Mudejar, la Casa del Cerro y el Banco de México. Les informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliano Mesta, a través de Atiempo.tv